Que no es tu culpa, tampoco mía Que son señales, que a ti me guían Puede que sea casualidad, pero es que no lo es Yo te voy a olvidar, y el sombra ya lo sé Puede que sea casualidad, pero es que no lo es Yo te voy a olvidar, y el sombra ya lo sé